Tú tienes el poder de convertir el hoy en lo mejor que te ha pasado. Rodéate de cosas buenas, piensa, actúa y agradece, porque es un nuevo día para ser lo grandiosa que eres. Inspírate aquí en Zona Podcast. Esta es tu Zona Podcast. Soy Madeleine Leña Dier. Y yo soy Ana Lucía Herrera. Y él es Nelson Bustamante. Nelson Bustamante. Oye Nelson, qué chévere tenerte aquí. Yo tengo como 30 años de ver a Nelson. En Venezuela nos veíamos. Después viste Panamá, hiciste de todo. La última vez que lo vi fue en pantalla. En pantalla. En pantalla, así a lo venezolano. Oye Nelson, llegas a la Feria del Libro. Bueno, quiero que sepan que el tema del programa de hoy, del podcast de hoy, es el poder de tu grandeza. Pero señores productores y directores, yo quiero cambiar el nombre del podcast. ¿Qué nombre le ponemos? Yo quiero poner Jugando a ser Dios, porque me parece un hombre súper poderoso. Me gusta. Sí, está el libro de Nelson. Está fuerte el nombre. El nombre. Y es una novela de ciencia ficción. Aparte, ese nombre, para muchos, puede parecer un libro de religión. No tiene nada que ver con religión. Es una novela de ciencia ficción que escribí con Carmen Victoria Pardo. Y donde planteamos lo siguiente. Muchos piden la segunda venida de Jesucristo. Pocos lo creían posible. Son tres poderes muy grandes. Poder económico mundial, poder de la ciencia, poder religioso. Los tres intentando algo. La clonación del Hijo de Dios. Y ahí empieza... No, tú estás muy fuerte, Nelson. No, es un thriller, pues. Es un thriller. Gracias, madre. Es un thriller. Es una cosa llena de acción. Es pura acción. Johnson, asesinato, se roban la sábana santa, se roban los huesos de San Juan el Bautista. Es increíble. Es increíble porque es toda... Y está escrita. Carmen y yo venimos del medio de la televisión. Totalmente. Y es que... Está escrita como una serie. Y es que yo quería interrumpirte, Nelson, porque yo sé que, bueno, para Ana, tú eres como aquí, o sea, de la casa, familia, pero de repente hay gente que no tiene como el conocimiento de quién es Nelson. Entonces tenemos que recordarles un poquito... Vamos a recordar. Un poquito como que... Recordar. ...cuál es la trayectoria de este gran amigo de la casa. Es la realidad y que nos sentimos como en familia. Nelson ha hecho televisión por muchísimo tiempo. Ana, tú lo conoces desde antes que yo. Yo tuve la oportunidad de conocerlo aquí en las producciones que vino a hacer allá hace como 10 años ya. Es que imagínense... La primera vez fue un poco más con el Familión Estrella. Con el Familión. No, es que imagínense también Venezuela en sus mejores tiempos, el presentador estrella de Venezuela, así como que era Nelson. Radio Caracas. Radio Caracas. Sí, exacto. Hace unos años conocí a tu gran compañera de pantalla, que ahora también está en Miami. María Alejandra. María Alejandra, Requena, claro. Requena, también. Sí, sí. Y entonces, bueno, qué lindo. Y con Radio Caracas. Yo me acuerdo la primera vez que llegué aquí a Telemetro, que me hicieron el recorrido por Metcom, que estaban los diferentes canales. Canales, exacto. Y estaba un canal infantil, no me acuerdo el nombre. Ah, claro. Tele 7. Tele 7. Y entonces cuando llegan y me presentan a las muchachas del equipo de producción, estaba la gerente, mucho gusto, mucho gusto. Yo soy Nelson Mustamante, vengo de Venezuela y empezaron todas. Estamos contentos contigo, con todo. Lo que era el mensaje de Navidad de Radio Caracas. Y le dije, ¿usted cómo se sabe en esto? Me dice, bueno, pues nosotros veíamos mucho las novelas de Radio Caracas aquí, y aparte ponían el mensaje de Navidad de Radio Caracas. Y en la otra pantalla se ponía mucho lo de Benevisión. El de Benevisión, claro. El de Benevisión. Entonces estábamos como muy vinculados. Camila Canabal también, gran amiga tuya. Sí, gran amiga, Camila, claro. Sí, así que mucha gente aquí en familia, en confianza. Y cómo no traer a Nelson para el podcast para hablar sobre este thriller, Jugando a ser Dios. Cuando dicen thriller, se me paran los pelos de punta con esto que dices. Muchos pedían la segunda venida de Jesucristo, pocos lo creían posible. Entonces luego me hablas de la inteligencia artificial y me estresé. Bueno. De eso se trata el libro. Mira, el libro tiene una línea muy delgada entre la realidad y la ficción. Cuando ustedes lo lean, y le ha pasado mucha gente que lo ha leído, que nos dice, pero espérense un momentico, si hay cosas que ustedes tienen en el libro que parecen ficción, pero cuando los buscan en Google o le preguntan a inteligencia artificial, dice, esto existe, esto existe. Ahí hay un aparato, por ejemplo, que se llama el cronovisor. Busquen ustedes qué es el cronovisor y cuando lo tengan, esa información van a decir, no puede decir que esto existe. Simplemente les voy a decir algo, está basado en la ley universal de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Se transforma. Sí, Einstein. Y tiene que ver con esto. Cuando ustedes lean, Mira, ya vi que no nos van a querer avanzar muchas cosas. Porque voy a decir cosas que ustedes tienen que leer. Yo quiero spoiler. ¿Quieres un spoiler? Uno. Uno, por lo menos, que nos deje aquí en finicia. El cronovisor es un aparato que está en los archivos vaticanos, que existe físicamente, en la vida real. Y que se piensa fue creado para leer a nivel energético el momento en el que fue crucificado Jesucristo. Wow. A mí estas cosas me dan miedo. O sea que este libro, para crear esa parte de ficción, primero tuvo que haber muchísima investigación. Una investigación. Y ahí yo le doy un crédito gigantesco a Carmen Victoria Pardo, con quien escribí la novela, porque Carmen es una hormiguita de biblioteca. Y de repente llegaba a nuestras reuniones de producción de escritura y llegaba con, tú sabes que existe un aparato que se llame. Yo, wow. O de repente llegaba diciendo, tú sabes que los huesos de San Juan Bautista están en tal sitio. Yo, wow. Y ahí tenemos los huesos de San Juan. Tú sabes que la sábana santa, en algún momento, cuando la estaban estudiando, se dice que se robaron un pedacito. Un pedacito. Wow. Entonces son todos elementos. Están dos misterios. Son dos misterios. Y lo íbamos agarrando y lo íbamos metiendo. Mira, es como cuando uno cocina, ¿no? Te vas metiendo ingredientes. Vamos a meterle este ingrediente y vamos a meterle este ingrediente. Y tiene una carga, cuando ustedes lo lean también, ahí no quiero hacer spoiler, no puedo, tiene una carga de agradecimiento. Ahí sí, le pedí a Carmen que me permitiera hacer lo que los autores hacen muchas veces, que es que sin que se dé cuenta la gente, metes algo tuyo. Entonces yo metí un pedacito de Panamá dentro del libro. ¡Ay, qué belleza! No me lo esperaba. Sí, le pedí a Carmen esa licencia. Ella tiene otras. ¿Otras? Sí, y yo le pedí, por favor, déjame jugar a meter esto y que la gente cuando se dé cuenta dirá, ¡Vaba! Yo creo que esas libertades creativas son la parte linda también, que cuando uno tiene la oportunidad de escribir, pues te hacen también un poquito soñar de alguna manera, ¿no? Oye, es que como un autor no... O sea, tú estás aquí, obviamente. Claro, es que una parte de uno. Hay algo muy lindo que se llama Demiurgo. El Demiurgo, y bueno, también habla de Dios, es cuando el autor juega a ser Dios porque tú creas tu propio universo. Aquí tú puedes ser millonario, pobre, morirte, matar, puedes ser asesino, puedes ser el salvador. Hay muchos asesinatos ahí. Puedes clonar a Jesús. O sea, puedes hacer lo que quieras. Puedes clonar a Jesús. Puedes hacer lo que quieras. Y aquí hay tres poderes intentando clonar a Jesús. Y ayer, Carmen y parte de nuestro equipo de trabajo que estamos por aquí, por Panamá, ya está Alessandra, fuimos al Hombre de la Mancha, donde ya está el libro físico disponible y nos sorprendió y nos abrazamos de la emoción porque está en la parte donde dice los libros más vendidos, jugando a ser Dios. Qué belleza, Nelson. Ahora, en esta investigación, en este camino para llegar a este libro físico que hoy tenemos aquí, ¿cuáles han sido las enseñanzas que hoy nos pudieses compartir? Que no son spoilers del libro. O sea, esas enseñanzas... ¿Cuánto tiempo te tomó escribir el libro? Primero lo acabas de nombrar. Y cuando nombraron Radio Caracas Televisión, hay mucha gente de Venezuela que también está muy agradecida con Panamá, viviendo aquí. Muchos venezolanos recordarán, antes de llegar a hacer el Familión aquí en Panamá, yo hacía un programa en Venezuela, que se llamaba Atrévete a Soñar, y donde hablábamos acerca de los sueños y cómo los sueños se pueden hacer realidad, y nosotros ayudábamos a la gente a hacer realidad sus propios sueños. Un programa hermosísimo, hermosísimo. Entonces, desde ese momento yo entendí que los sueños sí se pueden hacer realidad. Tanto así que la conferencia en el Bejuco Chocó es 7 de la noche. Hoy. Hoy en la Feria Libreo. En la Feria. Salud Bejuco Chocó. La conferencia a las 7 de la noche en el Salud Bejuco se llama Atrévete a Soñar. ¿Por qué? Porque yo voy a hablar acerca de un muchacho venezolano que un día tuvo el sueño de ser presentador de televisión, y cómo paso a paso fue logrando su sueño, Diosito los multiplicó. Pero aparte de eso es contarle a la gente mi nuevo sueño. El nuevo sueño se llama, no le pongas límite a tu vida, que puedes escribir con una gran amiga, una novela de ciencia ficción que se llama Jugando a ser Dios, y todo nació porque es un gran sueño. Bueno, el gran sueño es tan, tan grande que ya está disponible en inglés. Ya lo tenemos como Playing God en inglés. ¡Qué espectacular, Nelson! ¡Cuánto trabajo, Nelson! Sí, sí, trabajamos muchísimo los dos. ¿Te gustó ser escritor? Me encanta ser escritor. ¿Verdad? Me encanta. Y lo acabas de decir, tú eres el creador de mundos. Cuando nos sentábamos los dos, a veces yo me despertaba a medianoche y el protagonista me hablaba, Arnaldo me hablaba, me decía, ya vas, que yo no voy por ahí, yo tengo que hacer esto. Por acá. Y al día siguiente, cuando nos reuníamos Carmen y yo, yo le decía, Carmen, me está pasando esto. Y ella me decía, tú no me vas a creer que yo, y me mostraba una hoja de lo que había escrito, mira lo que yo escribí, era el mismo camino. Nos pasó muchísimas veces. Bueno, tanto así que hacíamos apuestas. Llegábamos y decíamos, tengo una idea de tal personaje, Pilar, por ejemplo, que es uno de los personajes centrales. Pilar, ¿cuál es tu idea con Pilar? Y lo escribíamos, voltea la hoja, dímela, tal, no me vas a creer, mira lo mismo. ¿En serio? Muchísimas veces. Decías al iniciar la conversación que este no es un libro religioso. No, para nada, no tiene. Sin embargo, ¿tocó tu fe de alguna manera? El haber estado expuesto a toda esta investigación. Toca mi fe en el sentido de que nosotros sentimos, los dos, y hablo aquí por Carmen, que Diosito nos guió en cada etapa de este libro. Como que nos dijo, escriban, no solo que nos dijo, escribanlo, sino que desde el momento, esto nació como una serie, la idea de una serie. Es que sí, se nota. Y escribimos una serie, la escribimos como serie primero. Y llegó la pandemia, y pudimos sacar en ese momento lo mejor de nosotros, que era, vamos a aprovechar y vamos a hacer algo grande de esta pandemia, vamos a escribir el libro. Y entonces, cuando decidimos escribir el libro, desde el momento en que dijimos, vamos a hacerlo, empezó a fluir solo. Empezó a fluir solo. Y se han presentado cosas maravillosas en torno al libro. Ya estuvimos en la Feria del Libro de Bogotá, estuvimos en la Madrid, estamos aquí en la de Panamá, ya estamos físicamente en Colombia, en Venezuela, en España. Irá para Guadalajara, supongo. Guadalajara, ya lo tenemos ahí en la lista. Claro que sí, seguro. Este fue un proceso de cuánto tiempo, desde que le dijiste a Carmen, Carmen, y si escribimos un libro, pero de qué lo escribimos. Estamos hablando como de dos años, un año escribiendo, después un año más entre lo que es la parte de edición, corrección, toda la parte editorial. Y después, cuando ya estábamos terminando la parte editorial, dijimos, y sí, que es una pregunta maravillosa, conocemos los dos, y si a esto le damos de una vez en inglés, comenzamos con todo el proceso de inglés, proceso de traducción, de corrección, de adaptación de la portada al inglés. Yo creo, Madre, que ahí viene esto que hablábamos al principio del programa de Iquera, de que, ¿por qué quedarte con lo bueno? O sea, a veces, por quedarte en lo bueno, te llamemos medio que regular son, te pierdes de la grandeza a otras cosas. Es como que, bueno, dejemos el libro español y vamos a Panamá. No, amigo, nos vamos para todos lados y lo vamos a traducir hasta en chino. Sí, esa es la idea. Y les voy a contar algo que acabo de recordar en tu mañana, que cuando a mí me invitaron a hacer el Familión Estelé, cuando me llamaron, yo estaba muy cómodo en Venezuela. Total. Yo tenía mi programa de televisión en horario estelar en Venezuela, pero aparte yo era imagen de The History Channel para toda América Latina y aparte yo tenía muchos clientes, muchos clientes, decían que yo era imagen publicitaria. Sí, yo tenía mucho... Eras presentadora estelar. Tenía mucho trabajo, gracias a Dios. Y recibo una llamada de mi celular y me dicen, ¿quieres venir a Panamá? Mi primer pensamiento fue, estás loco, ¿qué vas a hacer en Panamá? Tú no conoces Panamá, tú no hablas panameño, tú no tienes ni idea cómo la gente en Panamá... Pero yo me estaba saboteando y es lo que ustedes dicen, yo estaba cómodo, pero dije, ¿y si voy a Panamá a ver qué pasa? El venir a Panamá y hacer la prueba me cambió la vida por completo porque de ser el presentador en Venezuela pasé a trabajar Venezuela, Panamá, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica. Siempre todo puede ser más grande y a veces no lo vemos, ¿no? Y en un programa... Y por eso digo, atrévete a soñar. Con un hombre como familia. El familión era una vez... Se volvió como... Se volvió tu familia, no solo Venezuela. Era la mejor descripción. Claro. Mi familia se convirtió como un familión. Todos nos sentimos tu familia de alguna manera u otra, Sí, sí. Porque además por tu calidez y por esa cercanía que siempre has tenido como presentador. Y este título tan fuerte. Ajá, Jugando a ser Dios. ¿Será que muchos jugamos todos los días? Sí, muchas veces, sin duda. Yo pienso que tú juegas a ser Dios de tu propia vida. O sea, yo soy el Dios de mi propia vida. Ojo, no se pongan histéricos. Yo creo en Dios y Dios es maravilloso y todo. Y yo estoy aquí porque respiro gracias a la posibilidad que me da. Pero realmente soy yo el propio Dios de mi vida cada vez que yo decido trabajar o no trabajar o quejarme o no quejarme o estar aquí o quedarme durmiendo. Yo decido qué va a pasar con mi vida. Claro, y también decides entonces qué parte de tu vida vas a alimentar. Vas a alimentar la parte positiva, la parte de bendiciones de Dios, la parte donde puedes ayudar a los demás, la parte donde puedes motivar a que los demás sean mejores seres humanos o al revés, una mala palabra a alguien entonces que lo va a desanimar o una persona que te consigues y estás en el tranque y vas del vidrio y te molestas, te le dices, mira que tu mamá, que tal, ya va. eso es cuando Dios se pone bravo que a veces no lo entendemos también. Entonces la palabra tiene un poder muy grande pero entonces toda esa palabra y todas esas bendiciones de dónde vienen en un solo lugar. Ahora, ¿qué vas a ser reflejo tú? ¿Vas a ser reflejo de la bondad, de la luz, de la calidez que Dios te está y la grandeza que Dios te está regalando? Sí. O, y como dice Juanes, la vida es un ratico, entonces vamos a aprovechar ese ratico para hacer cosas en positivo y para mostrar las cosas más bonitas que Dios nos está regalando, vamos a multiplicarlas. Y en este caso ser creativo porque de presentador de televisión ahora poder convertirme en escritor es simplemente una manifestación artística que Dios me regaló. Y estás utilizando esos dones para soñar más en grande todo el día. más en grande. Más en grande todo el día. El sueño ahora con Carmen es que estemos en la gran pantalla y que cuando salga el título es basado en el libro de Carmen Victoria Pardo Nelson Mutamante. Quiero decirles algo, Nelson va para Netflix con Carmen y no lo saben todavía. Así es. Mira, estás viendo el futuro y no los estás contando. Claro, porque eso es evidente. Yo lo sé, se lo estoy diciendo. No estoy diciendo. Ahorita Carmen riendo. Viene, Totalmente, ya lo saben el corazón también. Ellos saben. Esa es lo que pasa. Ellos saben. Ellos saben. Se nota aquí. Se nota aquí. ¿Cuántas veces también no les pasa que de repente dije, pero Dios, por favor, esto, por favor, lo otro? Pero cuando pedimos muchas veces, es como cuando le pedimos al taxi que nos lleve a algún lugar. Si estamos en un país que no conocemos, el taxi nos lleva y nosotros no le decimos nada. Pero si estamos en un país que conocemos, una ciudad que conocemos, le empezamos a dar indicaciones al taxi. Por ahí, por ahí, por ahí. Entonces tú no le puedes estar dando indicaciones a Dios. Tú también tienes que dejar a Dios ser Dios. Es lo que les estaba diciendo que me pasó cuando me ofrecieron venir a trabajar a Panamá. Cuando yo le pedí el sueño de convertirme en presentador de televisión, resulta que después ya yo no di indicaciones. Y de repente cuando volteé ya estaba en Centroamérica. Llévame. Dios tomó su decisión y yo lo que hice fue como los buenos surfistas. Surfear esa ola y disfrutarla. Yo les tengo una sorpresa. Ustedes saben que si esta noche ustedes van a... Desde ahora, a las tres vamos al estando El Hombre de la Mancha. Váyanse para la Feria del Libro. Usted busca a Nelson y usted le dice, Nelson, me da uno de esos papelitos que Ana Lucía me dijo que está aquí. Ahí está, ahí está. Ahí le dicen. Y entonces acá atrás tienes un código QR que te va a regalar el primer episodio, el primer capítulo del primer capítulo. Mira, ya dice el primer episodio como una serie. Sí, sí, sí. El primer capítulo. Miren, tan bueno está el libro que ellos dicen, mira, lételo porque sé que te vas a enganchar para que te lo veas. Le regalamos el primer capítulo y vamos a estar a Carmen y yo desde las tres de la tarde en el stand del Hombre de la Mancha y todo el que se acerque y si no te acerca nosotros nos acercamos a ti, no se preocupe. y le vamos a regalar y le vamos a regalar el capítulo uno de la novela de ciencia ficción llamada Juzgando a ser Dios. Nelson, gracias por tu compañía, por tus reflexiones en la mañana de hoy. Gracias, gracias a ustedes dos, gracias a su equipo maravilloso de producción y gracias también al productor, director y al que escribió el tema de hoy porque se los cambiamos. Total, ahora te regañas. Ahí está, ¿qué hablar hoy? Lo bueno de esto, siempre que vele... Dice Carla que te manda abrazos y besos. Hay que ver siempre la parte positiva, bueno tú sabes... Pero lo dijo como sarcástica hasta ahora va yo creo. No, 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 Carlita no, mira, Carla, aparte la parte positiva de esto es que ya tienes un tema guardado para el próximo invito. Exacto, tenemos que invitar nuevamente. Ese tema es muy caro. Lo tenemos que invitar nuevamente. Gracias, Carlita. Hasta aquí nuestra Zona Podcast.